Todos juntos de la mano caminando hacia el Señor Por senderos de esperanza vamos a la salvación Una luz clara y divina ilumina el corazón Con la fuerza irresistible del que tiene la razón Y desde desheredados en tirando el callejón Por senderos de miseria vamos a la destrucción Una asquerosa de vino va cegando mi ilusión Con la fuerza del que monta y del que se come el turrón El Señor protege al pobre y le da su bendición Alto el mal y alto el tirano derrama su comprensión Nuestro reino es de otro mundo y aguantaremos el tirón Con nuestro arrepentimiento, caridad y resignación Vendeciste nuestra reina, vendeciste la opresión Vendeciste tu dinero, vendeciste al más cabrón Si no espero algún día veros en el paredón Vendeciste nuestra reina, vendeciste la opresión Vendeciste tu dinero, vendeciste el más cabrón Si no espero algún día veros en el paredón Voy a pagar por resistencia, no pedir nunca perdón El ponqueo mis calutos, el ponqueo mis calutos y que me los pagué